Hoy a la mañana, los cerca de 500 peregrinos que nos visitan estos días con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, que se va a celebrar en Madrid, han recibido el abrazo afectuoso de nuestra diócesis, en el pabellón de la Casilla. Los jóvenes han comenzado a llegar escalonadamente al pabellón y se han colocado en los sitios asignados a cada grupo, repartidos por sus lugares de procedencia. La diócesis de Vizcaya, encabezada por el obispo Monseñor Iceta, ha recibido oficialmente a los grupos de peregrinos que recalará en nuestro territorio hasta el 15 de agosto, día en el que partirán hacia Madrid. En nombre de la corporación, el teniente alcalde Ivón Areso les ha dado la bienvenida y ha manifestado que es una satisfacción tener a muchos jóvenes por nuestras calles. Vuestra presencia en Bilbao sirva para que, además de cumplir esos objetivos, disfrutéis de unos días entre nosotros. El obispo les ha recibido utilizando cinco idiomas, euskera, castellano, francés, alemán e inglés. Monseñor Iceta ha recalcado que la diócesis les acoge con el corazón abierto. Nuestro obispo ha querido reconocer el trabajo que están realizando los cerca de 90 voluntarios que están acompañando estos días a los jóvenes, dejando a un lado la playa. Pero el intercambio de experiencias de fe, de las inquietudes, les va a enriquecer, según sus palabras. Y también a los voluntarios, los 90 voluntarios, que estos días os habéis ahorrado el ir a la playa o el ir a descansar o vuestras ocupaciones de verano para poder estar con nosotros y poder acompañar a estos jóvenes. Aunque en un principio se estimara que iban a acudir unos 800 peregrinos, al final, por diversos motivos, han llegado cerca de 500. Camilo y Cecilia han venido desde Uruguay. Y bueno, estaba la posibilidad de ir a Barcelona, venir a Bilbao y nos atrajo más Bilbao. Íbamos a venir con todo el grupo y al final por trabajo y por estudio no pudieron venir. Vinimos solo nosotros dos, así que... ¿Cuándo habéis llegado? Ayer, ayer por la noche. Y de momento no habéis tenido oportunidad de ver demasiado, pero ¿qué os ha aparecido? Ahora, ahora vamos a salir a ver... Bueno, desde diciembre teníamos este proyecto de viajar para la Jornada Mundial y nos gustó esta idea de hacer una preparación, una previa aquí. Y bueno, elegimos Bilbao, pues no sé, empecemos a buscar y dijimos, bueno, aquí. Aquí estamos y estamos felices de estar acá. Monseñor Iceta ha animado a acudir a los diferentes actos programados desde la diócesis. Ha sido un momento de gozo de conocernos esta mañana y de oración. Y ahora se van a extender por todo Bilbao a conocer Bilbao. Y nos encontraremos esta noche de nuevo en la Eucaristía por idiomas. Y después a las 9 de la noche en la Vigilia Mariana que haremos en la Basílica de Begoña. Los peregrinos visitarán mañana Guernica y el domingo se celebrará el Gastelisa en Urquiola.